El próximo 28 de agosto se llevará a cabo una marcha de Puro Andiro, Michoacán a Morelia por parte de los integrantes de la Asamblea Nacional de Adultos Mayores, AC, Proyectora Cevaproa. Con la finalidad, explicó Víctor Manuel García Irene, coordinador estatal del Comité de Braceros de Sonora, de recordarle al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, los compromisos de campaña realizados con esta gente en el ya problema añejo de los ex braceros que no han logrado acreditarse para el pago de apoyo social, es decir, para pagarles en vida. Por tal razón, en la ciudad de Tepic simultáneamente se llevará a cabo otra marcha con la participación de más de 100 braceros de todo Nayarit, mismos que partirán de las instalaciones de la plaza principal hacia el gobierno del Estado. Vamos a organizarnos de tal forma que vamos a recorrer parte del Estado para levantar el ánimo de la gente, porque tenemos que levantar ese espíritu. Aquel que recuerde todo aquello que nos dejaba el lomo encorvado para ganar ese dinero, que posteriormente el gobierno nuestro, desgraciadamente, y se quedó con el dinero. En concreto, lo que se pide son 10 mil millones de pesos para pagarle a todos los braceros en vida, ya que en vida, comentó, fue como se generó tal patrimonio. Con los 10 mil millones de pesos quedaría saldado esto. Están pagándoles a algunos, pero muy lento, muy lento, de tal forma que es desesperante. Se nos está muriendo la gente. Hay muchos compañeros, el que no está en silla de ruedas está en el hospital y el que está ahí uno del hospital a la tumba y no gozó de ese dinero que es de él. Y esa es nuestra lucha. Añadió Víctor Manuel García que de entregarse tal cantidad, a cada bracero le correspondería más de 100 mil pesos, dinero que tiene ya más de 35 años que debió de ser entregado y que en su momento el gobierno mexicano desapareció.